Efectivamente el proyecto se mantiene, la mayor parte siempre sigue siendo jóvenes, la plantilla sigue siendo la misma, con poca diferencia de las contrataciones que hicimos de la apertura con Closura, y está el equipo bastante compacto y unido, así que estamos confiando en que los próximos compromisos los vayamos a afrontar con la responsabilidad que lo merece. La próxima semana prácticamente tienen esos compromisos muy importantes, ¿será San Judas o Matagalpa para buscar un nuevo ascenso en lo que sería su segunda participación en Liga Primera? Sí, estamos deseosos y obviamente con mucha expectativa de volver a subir, la verdad es que los dos equipos son bien difíciles, vos viste que también el juego aquí en Managua, San Judas y Matagalpa dieron un tremendo espectáculo, son equipos bastante sólidos, así que vamos a ver cómo termina este fin de semana y prepararnos a bien que nos corresponda. La primera parte del año futbolístico no fue quizá por resultados la mejor del Junior, donde lograron el campeonato mostrando un gran fútbol, la idea es recuperar ese nivel para este par de compromisos. Sí, definitivamente creo que en el clausura nos pasó factura una serie de cosas, incluido tal vez la confianza y al final pues los muchachos estamos conscientes, la junta directiva, el cuerpo técnico y hemos trabajado eso para poder en esta finalísima, como te iba a afrontarlo con la mayor de las responsabilidades posibles y con la seriedad del asunto. Nuevo director técnico, si nos puedes comentar un poco del estratega que está al frente ahora del Club Deportivo Junior. Sí, mira, efectivamente el director técnico ahora es Carlos Martino, nosotros lo conocemos desde mucho tiempo atrás, obviamente, él, vos sabes que tiene ya como 15 o 20 años de estar aquí en el fútbol nicaragüense, fue futbolista, pues los conocemos desde ese tiempo, conoce muy bien la estructura del equipo también, habíamos tenido ciertas pláticas en meses anteriores y sabemos la trayectoria que él ha tenido en primera división, estuvo en Jalapa, estuvo en el Cebaco y sabemos de que también tuvo buenos resultados combinados con, nos acercamos y fue un momento preciso, estuvo trabajando con el profesor Londoño y al final, pues de mutuo acuerdo hicimos el tema del profesor Londoño y decidimos que Martino se quedara al frente. Ricardo, ¿cómo ha sido esta experiencia, no esta aventura ahora de estar de pantalón largo, de estar de presidente, cuando anteriormente también lo hiciste de corto, pero ¿qué aprendizaje no te ha dejado todo esto de estar de directivo dentro del fútbol nicaragüense, con todas las características y singularidades que tiene el fútbol nacional? Mira, te puedo decir que el fútbol nicaragüense siempre está lleno de sorpresas, pensar de que hay una estructura ya hecha en todo, la funcionalidad y la operatividad, pero siempre te vas a encontrar con cosas y factores externos negativos, ciertos positivos, pero la verdad es que no te puede dar por sentado, ¿me entiendes?, de que ya está hecho para algo, entonces como directivo tenés que estarte modificando y adaptando a los cambios, ¿me entiendes?, el tema de los jugadores, el tema de los cuerpos técnicos, el tema, como te digo, operativo de las federaciones, las ligas, nosotros como Liga de Ascenso ahorita hay mucha pelea en que nosotros nos demos a demostrar como que la Liga de Ascenso tiene, ¿me entiendes?, mucho profesionalismo porque es la antesala de Liga Primera, pero te digo, pues como directivo tiene su trabajo, no creas, y lastimosamente digo, pues porque uno esperaría resultados más rápidos y toma su tiempo, así que mientras podamos darle lucha, aquí vamos a estar. Seguramente para ustedes, para vos dentro de la directiva, debe ser reconfortante ver que el esfuerzo también de formación de jugadores lleva su fruto, menciono en este ejemplo, Bismar Montiel le anota el gol con el que el Ferretti elimina al Estelín de la Independencia en esa remontada, Montiel de mucha formación del Cardumen, así hay otros jugadores que han salido del Junior a seguir, ¿no?, cosechando éxito. Sí, hay muchos ahorita en la lista, les digo, no muchísimos, pero sí hay muchos, te voy a mencionar uno muy especial que es el Payasito que está en el Juventus, él jugó con nosotros en tercera división Ascenso, fue parte de lo que logró el Ascenso del equipo, entonces nos llena de mucha satisfacción, inclusive ahorita hay un grupo bastante bueno también de jugadores jóvenes que estuvieron también jugando en primera división, que están jugando con nosotros en el Junior y que le hemos agarrado mucho cariño, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos, y tenemos muchas ganas, obviamente, de crear, como te digo, un proyecto sólido con ellos en caso de los primeros que subamos a primera, así que definitivamente es una de las satisfacciones más grandes que tenemos como equipo en lograr eso también. Ya para ir despidiendo, ¿algún mensaje a la afición del Junior que esperará la próxima semana estos partidos? Mira, nosotros sigamos siendo un equipo joven, pero de mucha expectativa, sabemos que las familias de los jugadores son gente muy importante para que puedan apoyar, así que esperaríamos que la gente que nos ha seguido a lo largo de este proceso también y que saben que nosotros descendimos y que esperamos obviamente ascender, nos puedan acompañar y vamos a estar obviamente en nuestras redes sociales preparando muchas cosas y dinámicas para que nos puedan acompañar ese día.